Hoy vamos a conocer la única tienda japonesa aquí en Honduras. Sipan Japón aquí en Tegucigalpa. Aquí es. ¿Qué compra hoy? Calcetines. Calcetines de Japón. Oiga, mira, así los japoneses les gustan los calcetines con con los dedos así individuales, ¿Verdad? ¿Cómo es la sensación en los pies cuando usted pone eso? Sabroso. Rico, ah. Mira que interesante dato aquí. Kendo es el el arte que practicaba los samurái para poder dominar la katana. En la era Meiji cambiaron como eliminaron las espadas, quitaron todo lo de los samurái, entonces hicieron el deporte con el con la espada de bambú que se llama chinai. Vamos a ver la sensación. Y siente ese es el chinai de bambú. Es bien liviano, no pesa mucho. No pesa mucho. Y es de bambú para que que se siente el golpe pero para que no mate a nadie. Es correcto. Son cuatro líneas de bambú cuando le quitamos los cordones rojos el hueco por dentro. Wow. Es flexible. Y eso ¿Dónde se producen esto? Eh estos traídos de Japón. De Japón. Todo lo trae de Japón. Los tres entrenan. Los tres entrenamos. Doce alumnos de kendo y hay de varias edades desde ocho años hasta ochenta y tres. Ocho años. Ocho años hasta ochenta y tres el mayor. Sí. Puede una técnica ahí de Billy. Vamos a ver. Cuidado en el techo de Billy. Sí. Este es Suri. Bishi. Mi. Bishi. Mi. Me. Me. Ah. Puede hacer de esas técnicas donde usted va a parar la espada aquí. Ahí. Pero estamos bromeando pero Billy lo tomé en serio. No. Ah. Ah. Bueno. Bueno. Sí. Pude imaginar si eso fuera mi cabeza mi gente. Cuéntanos Sonia. Usted hondureña su esposo japonés. ¿Cómo se conocieron? Eh en el trabajo. Ah pues trabajábamos en ahí nos conocimos. Ahí lo fleché yo. Él dice que fue al revés. Ah. ¿Qué es lo que más le gustó? La seriedad. No como yo entonces yo soy demasiado un poco loco. Yo estaba acostumbrada que pensé que toda la gente dice mentira. Él me enseñó a que no es así. Pero no todos los japoneses son serios ya saben mi seguidor ya saben. Noventa y dieciocho por ciento. Sí. Y tenemos dos hijos y viven en Japón. Guau. Y Yukina. ¿Viven en Japón? En Japón. Las dos hijas. Oita. Oita en el sur de Japón. Guau. Son bien hermosas ellas. Gracias. Solteras o casadas? Casadas. Oiga. Usted aparece por ahí. Sí, yo estoy. Eso es. Esa. Soy yo. Esa mujer hermosa es usted va. Parece japonesa así. Bueno, vamos a continuar con la historia en un poco. Solo vamos a conocer la tienda. Está bien. Después cerramos con esa gran historia. Miente, yo sé que todos tienen curiosidad de saber un poquito más sobre ese cuentos de hadas ahí. Mira mi gente, aquí en la entrada hay un cuadro antiguo de la famosa Daruma de Japón. Normalmente cuando tiene una pintura, el dueño de la pintura hace un deseo y pinta un ojo. Y cuando ese deseo se cumple realidad, pinta el otro ojo. Vamos a preguntar más tarde a Sonia, ¿Cuál fue el deseo de ella cuando trajo ese cuadro de de Daruma aquí a Honduras? También tenemos eh Billy, eso es de anime, ¿Verdad? Ah, es verdad, son de los máscaros de los ninjas. Interesante. Bado, su, su, no sé si Billy juega eso en Honduras, el el badminton. Hay en colegios donde los juegan. Sí, pero es muy raro. Ya, sí, eso es un deporte de donde juegan con como tenis. Estas cositas se los se los pegan uno contra uno. Es bien bien macizo, eso me gusta. Sombrías transparentes. Las sombrías de Japón muchos son transparentes. ¿Por qué será eso? No tengo ni idea. Va en bicicleta, es más fácil, tiene mejor visibilidad. Que si fuera una. Cuidado, cuidado, ¿Cómo que? Que cuidado que ella es experta en quinto, recuerda, ¿Verdad? Wow. Wow. Es transparente y así no quita la visibilidad. Sobre todo cuando va en bicicleta. También aquí dice mapa de Japón. Vamos a aprenderla. Aquí está el gran mapa de Japón. Dato curioso, el fundador de aquí es de aquí. Mira que hay un símbolo del hongo shiitake japonés que es muy popular. Bueno, se encuentra a veces aquí en Honduras. Bueno, esto vale setecientos veinte. Aquí también tenemos para poner ropa. Ciento ochenta lempiras. Excelente. Vamos a ver. Estas son bolsas para lavar ropa. Evita que se le se le rompa por las aspas de la lavadora. También hay una especial que es para brasier que es esta. Para que no le rompan las copas. Esto es específicamente solo para brasier. Qué interesante, los japoneses tienen algo para para cualquier cosa. Eso dice Kuru Kuru Kedamadori. ¿Qué significa? Creo que eso remueve digamos que en la ropa cuando lo saca de la lavadora. Aquí aquí se le dice mota. Mota. Que es como las pelotas de la camisa. Sí, por ejemplo algo así. Se lo quita. Entonces la pasa y es una rasuradora. Pañuelos con gel para el calor. Eso me imagino que se lo deja en agua o en la refri. Lo puedes poner en la refri. Y después se lo pone aquí. Aquí abajo hay variedades de bolsos de Japón. Nuevecientos cuarenta lempiras. Bastante buena oferta. Qué buen precio. Este de cuento es de rojo. Cuatrocientos sesenta lempiras. Uchiwa se dicen estos en Japón. Aquí le decimos abanico de paleta. Ah, abanico. Así, abanico de paleta. Interesante. Hachimaki, esos son para. Bandana. Bandana. Sí, esos son bandanas en Japón para los festivales. Normalmente ponen eso. Mira, aquí hay otro de Japón. Eso es doscientos ochenta lempiras. Ah, esas son las famosas pelotas pantallas. Ah, sí, ahí hay uno. Mira, hay un foco adentro para los restaurantes, para las casas, decorar. Trescientos veinte lempiras. Excelente la oferta. Mira, mi gente, eso le va a gustar. Los amantes de anime. Eso es de la Demon Hunter. Demon Hunter. ¿Verdad que sí? Demon Slayer. Ah, ya, disculpe. Estoy, estoy mezclando Hunter, Hunter y Demon Slayer. Qué lindos esos son como monederos, ¿Verdad? Qué lindos esos. Ciento ochenta lempiras. Un un buen regalo para alguien. Estos son abanicos de bambú que son, ¿Cómo le digo? Este. Plegables. 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 Para la gente que tiene problemas con los tobillos, para las tarjetas, ya sabe que en Japón le gusta usar mucho las tarjetas, buen precio doscientos cuarenta lempiras. Lentes reticulares, ¿Qué es esto? Esos son para ejercitar la retina. ¿Ejercitar la retina? La retina. Trata de ver por medio de los agujeritos, entonces está forzando la retina. Vamos a ver. Wow, qué raro. Parezco como como un insecto. Por medio de los agujeritos uno enfoca mejor y ayuda a relajar la vista, puede ver televisión, lee todo lo de la pantalla. Usted no necesita lentes, entonces no 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 nota la diferencia. Oh, ya ya veo claro. Tres minutos por día tiene que usar esos para refrescar los ojos. Oh, eso se pone entre los deditos de los pies para como le diga, separar más los deditos cuando están bien eh colapsado. Y también Hello Kitty para el cabello. Cosas, esos son bien bien kawaii, bien bien cute. Uno imagina tal vez antes de ir a una tienda japonesa de que todo va a ser caro, todo va a costar más de mil lempiras, no mi gente, aquí hay cosas muy pequeñas que puede comprar para un pequeño regalo de cumpleaños, cien lempiras, doscientos lempiras, algunas cosas pequeñas, mira, también aquí tiene las plumas tradicionales de Japón, donde con un poquito de tinta se puede escribir los kanjis. Wow, eso, mira, qué interesante para dormir macizo así, ¿Verdad? Para que las luces no le molestan. Ciento sesenta lempiras. Y tiene variedades de expresiones. Tuvimos un problema cuando parqueamos el carro y veníamos caminando hasta aquí. Llegó un gran viento, mi gente. ¿Y qué pasó? La gorra de Erika se perdió, se fue volando y tardó mucho en encontrarla. Los japoneses ya tienen una solución, mi gente, increíble. Esa cosita se lo conecta a la gorra ahí a la camisa. Y cuando viene un viento, eso no, no se va volando. Ciento cuarenta lempiras, para Erika sería perfecto. Muy interesante, ciento cuarenta lempiras, sobres, tipo japonés, para obsequiar dinero. Hay una tradición en Japón donde, ah sí, aquí está. Donde la el sobre vale más que el dinero adentro. Sí. En la tradición de Japón, el primer de enero, los padres o los tíos dan un poquito de dinero a los niños. Entonces me supongo que esto es una variedad de sobre que puede usar. Aquí hay los famosos, mira, rompecabezas de Japón. Pero tenemos un problema, mi gente, aquí dice Jokyu, cuál significa nivel avanzado. Entonces, eso es muy, muy, muy bueno para el cerebro, trabajar el cerebro, pero esto sí, doscientos ochenta lempiras. Eso tenemos mascarillas, muy japonesas, ciento ochenta lempiras. Si quiere verme con bigote y barba, aquí está. Primera vez. Interesante, esto, la máscara para los ojos cuando se duermen, creo que aquí dice como carbón, tiene como olor de carbón, creo, no sé por qué. El carbón le ayuda a dormir o algo así. Fibra de carbón. Ah, fibra de carbón. Los japoneses saben, le encantan esas cosas, para guardar dinero, trescientos ochenta lempiras aquí, Erika necesita uno de esos. Papel facial para limpiar la cara. Aquí también, esos son, esos son bien macizos, mi gente. Estos son palitos, aquí se lo meten en en el oído para sacar el sucio. Dato curioso, en Japón hay cafés donde trabajan muchas mujeres muy lindas y le le hace eso a los clientes mientras que toman café. Didier dice que quiere, quiere ir a a un lugar así. Aquí tiene palillos para los principiantes, ya viene con ayuda, ciento ochenta lempiras. Mira mi gente, interesante esto. Son cajas para meter comida. Tiene una bolsa donde mantiene la temperatura. Aquí hay palillos para la familia, trescientos noventa lempiras. Esto viene con una caja para guardar el palillo, doscientos cuarenta lempiras. ¿Qué será esto? A cortar huevos. Oh, qué interesante. Con esto, este aparato, se puede cortar el huevo, así como sale en la foto. Qué interesante. Son guantes para pelar papas, cosas así, camotes. Con eso, como tiene la textura dura aquí afuera, puede pelar solo con la mano, sin necesidad de cuchillo. Dice Sonia que lo usa para las zanahorias. Qué macizo. Así no necesita nada eso. Ah, qué interesante. Esos son vento box para guardar almuerzo, todo eso. Mira, diferentes tamaños. Cuatrocientos cincuenta lempiras, la grande. Gran oferta, mira mi gente, bolsas ecológicas, ciento cuarenta y cinco a ciento noventa lempiras. Esos son muy buen precio aquí, veo que sí. Pega eso en el carro y por la energía solar. En energía solar. Empieza a mover. Y son bien, bien kawaii, aquí las chicas lindas. Las de acá arriba, pues las tekechi. Esta ya es anime. Y estos son los adornos solares. Sí. Precio de doscientos ochenta a trescientos. Sí. De ochenta lempiras. Hay unos que son más grandes que son más caros. Aquí hay las mujeres anime para los amigos otakus. Mira cómo son de bonitas. Son bien atrevidas, los diseños son bien atrevidas en Japón, ¿Verdad? Que son bien gentais. Y aquí tenemos los llaveros. Llaveros. Wow. Los yenes. Los yenes japoneses. Mira, así son las monedas de Japón, mi gente. Así son, esos son verdaderos. Este cuesta trescientos ochenta el llavero. Porque nosotros lo hacemos el llavero. Los japoneses pueden llegar a ser millonarios aquí vendiendo lo que es. Vale cinco. Es yen por trescientos ochenta lempiras. Esto es un manequineco. De eso trae la suerte y la fortuna a la tienda. Qué interesante. Aquí dice clase de japonés. ¿Qué más hizo? Galletas de arroz. Mi lectura en japonés no es al cien, así que ustedes tal vez me van a corregir, pero creo que aquí dice luna de nieve. Nieve de luna. Ah. Nieve de luna, disculpe. Dos por treinta y cinco lempiras. Qué oferta, vamos a probarla. Crocante, eh. Hecho de arroz, dice. Wow. Son bien dulce. Dulce y salado. Eso me comía cuando visitaba a Japón a a ver mis abuelos y primos. Oiga, aquí en Sipan también venden mangas. Manga solo en japonés. Uy, yo creo que ese contenido es para adultos. Uy. Espérate, deme, deme unos minutos porque eso está bien. Bien hentai. Bien hentai, es el preferido de de Billy. Samurai X es mi favorito, eso es de los más favoritos. Ah, también tiene, mira, el famoso galleta de chocolate y esto de sabor fresa. Oíme, esos son, ¿Quiénes son? El sensei y la mamá. No te creo, en serio. Dos mil novecientos cincuenta y cinco. ¿Pero es el precio o es el año? El año a foto. Ah, también interesante dato. Mira, padre rico, padre pobre. Eso muchas personas aquí en Honduras la he leído. Es Kiyosaki, es japonés americano. ¿Qué dice de la tera galleta? ¿Cuál es? Sabe a arroz. Sabe arroba. Es increíble la cantidad de productos que tiene. Aquí está un muñeco de un samurai, vale trescientos ochenta dólares porque viene directamente de Japón. Y estos son pañuelos especial para envoltura de regalos. Estos son doscientos noventa lempiras. Camisa de Dragon Ball, mi gente, para los fanáticos. También aquí hay otras camisas estilo japonés, aquí que macizo en kanji. Esos son los pescados que suben las cascadas, mi gente, esos esos pescados son muy fuertes esos peces, entonces simboliza la la fuerza. Uy, las japonesas son bien atrevidas con las calzones transparentes. Más caros, ¿Verdad? Que es como el diablo japonés. Mira, que rico. Tiene como el material ese de calcetín del gatito, doscientos cuarenta lempiras. Calcetín de anime, ciento sesenta lempiras. Los japoneses no sé por qué, pero somos muy obsesionados con los calcetines. No sé por qué es por qué es tanto una obsesión de Japón. Como no se usa zapatos dentro de la casa, entonces es más que todo andar en calcetines. Y tienen de antideslizante para no resbalarse porque el piso es de madera o de tatami. Un aplauso para Sonia que sabe más de Japón que mí. Esos son bomberos. Sombreros. Sombreros de oferta son doscientos noventa y cinco lempiras. Medias dos por ciento noventa. Más productos de calcetines y con todo eso bien lindo aquí es la parte para las mujeres, ¿sí? Más sombreritos, gorras, visera, que se va de algodón. Trecientos noventa lempiras para para el sol. Interesante, son los famosos ¿Verdad? Son como sandalias hechos a a madera. Sí, esos tienen huli abajo. Eso es lo que usaba la gente antes. Ahora se usa eso solo durante los festivales. Y hacen un un sonido bastante fuerte cuando uno va caminando. También hay unos zapatos de Japón, camisas de Japón. Un ninja. Esos son los zapatos que usaban los ninjas. Ya visto Naruto, otros mangas así, anime. Ellos son los ninjas. Y con eso se pueden ir de una manera que nadie se da cuenta. Esos son los famosos sandalias para uso de adentro de la casa interior. Ya que en Japón es prohibido andar dentro de una casa en zapatos o tenis. Tienes que poner así sandalias de de la casa o un calcetines. Trescientos noventa lempiras. Aquí como pueden ver también más figuras. Seiscientos veinte lempiras por uno. Pero si compra más le da un descuento. Interesante, toda ropa Japón, Evangelion dice del anime. Toda esa ropa es de Japón y esos son como yucatas. Estos son yinbe. Ajá. Que es de conchor y la camisa. Tradicional japonés. ¿Es para una niña o para una mujer eso? Para niña. Para niña, ¿Verdad? Sí. Erika ríe porque se estaba viendo esto, estaba echando sus ojos. Mil doscientos ochenta lempiras. Esta estatua de madera representa el el pueblo Ainu de Japón. Ellos son personas que viven o vivían en el sector norte de Japón. Era como una otra raza de personas. Como que quedaba cerca más a Rusia. Esquimales japonés. Sí. Viven en la nieve. No sé si tenían su propio idioma o todo. Sí, 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 sí. Tienen su propio idioma. Sí. Aquí mira siete de esos para la comida. Nueventa y cinco lempiras. Aquí vamos a ver. ¿Qué? Viento box. Wow. Para poner comida así. Tipo así. Sietecientos ochenta lempiras. Y mira mi gente. Esto está de súper oferta. Doscientos ochenta lempiras. Eso es el más interesante. Eso nunca he visto en Honduras hasta ahorita. Eso es una máquina para hacer el famoso taco yaki. Que son bolitas de harina con pulpo adentro. Y se calienta eso y pone la la mezcla de la de la harina y se se da vuelta para que se cocina como una una bolita así. Es bien bien rico. Mil quinientos ochenta lempiras. Y viene con el palito para mover la 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 bolitas. Aquí tenemos los adornos zodíacos y las tazas para té. Qué bonito la mascarilla de estilo japonesa. Doscientos ochenta lempiras. Eso son todo para traer suerte y fortuna a la casa. Trescientos ochenta lempiras. Y mira qué lindas las tazas. Eso es para saque. Eso esos vasitos. Para té verde. Ah, té verde. Ah, sí, será que soy un bolo que estoy pensando en saque el alcohol. Y era para té, disculpe. Esos son libros para estudiar japonés. Aquí son alfabetas de Japón. Eso es para el primer grado. Doscientos ochenta lempiras. El siguiente nivel. Por ejemplo, de segundo grado dice aquí. Aquí está el famoso origami trescientos sesenta lempiras. Un saludo a Hugo Soler en San Pedro Sula, gran artista de origami. Mira, eso te enseña todo sobre los pasitos de el famoso origami. ¿Qué es lo que tiene aquí, Billy? Este, el Boken, él representa una katana de madera. Tiene las medidas específicas de una katana real. Eso sí es dura. Eso sí puede. Sí. El anime Samurai X se basó a la vida de Miyamoto Musashi. Ken Shin Himura, después de ser un asesino, él decidió tomar una espada sin filo para defender a las personas. Esto vale mil novecientos ochenta lempiras. El chinai mil ochocientos ochenta. Mil ochocientos ochenta. Ochocientos. ¿Cómo nació su amor a la cultura japonesa de entonces? Cuando yo los conocí a ellos, trabajaba ahí en otra tienda, en una galería de arte, pues ya nos hicimos amigos y después ellos nos hicieron el trabajo y yo me quedé con ellos. ¿Y también practicaba? Sí. Cuando vino el sensei, pues el sensei José María Gutiérrez aquí, que él es el dueño del dojo en el que practicamos. Abrí la escuela, que fuimos los primeros alumnos. Fuimos cinco personas y ahorita ya somos trece. Entonces, unió los de la taekwondo con los de kendo del esposo. Sí. ¿Cuál es el sueño y meta que tiene con su kendo? Uy, pues hacer el examen de kendo. Hay un examen que viene ya. En Japón, me gustaría hacerlo en Japón, para el primer dan. ¿Cómo lo mira, Sonia? Sí es posible. Para las personas que se animan a aprender kendo, ¿cómo es el proceso? Tiene que gustarle, ¿verdad? Porque mucha gente ha ido a ver las clases porque piensan que es otro tipo de deporte, no tienen idea. Solo han visto anime, piensan que es fácil, piensan que no duele. Sí, eso, sí duele. Porque pega de verdad. Pega de verdad y se pone así morado. Entonces, es buen ejercicio. Sí, sí, no, escalamos. Quiero ir a Kioto, poder hacer el examen de kendo y quiero escalar el monte Fuji. Eso. Guau. ¿Qué tal? Es peligroso, ¿qué tal si enamoras de una japonesa? Ajá, pues ahí nos quedamos. Ahí se quedó Billy. Ya lo perdimos. Bueno, vamos a comprar varias cosas, vamos a ver, aquí tenemos una bolsa, bolso para Erika. ¿Ah? Sería trescientos noventa y cinco lempiras para Didier, palillos para principiantes con apoyo, ciento ochenta lempiras, protector de ojos para dormir, ciento sesenta, trescientos ochenta para eh guardar cositas así. Aquí está el famoso Daruma de sensei. Se ve algo muy interesante mi gente, los dos ojos ya están pintados. Daruma es el de los objetivos para 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 los estudios, para el trabajo. Entonces, cuando él llegó a Honduras a trabajar, él se trajo este Daruma, le pintó un ojo, cuando terminó su trabajo, le pintó el otro. Pero, ¿Pidió un hondureño o qué? Eso fue, necesito una Daruma ahorita. Ahí está, ahí está la Daruma de Sipan que tiene un ojo ya pintado. ¿Cuál es el deseo de de Sipan? El deseo siempre fue agradar a nuestros clientes con la calidad de los productos y mantener los mismos clientes y se logró el objetivo. Ya hay que pintar el otro ojo entonces. Ya hay que pintárselo, sí. Treinta casados, ¿Cuántos años son? Treinta y ocho. Treinta y ocho años. Largos años. Wow. Muchas personas, Sonia, piensan que los matrimonios interculturales son imposibles, son muy difíciles. ¿Cuál es lo más difícil? Las costumbres, la forma de pensar, es muy distinto. Usted muy fiestera, bailando salsa. Exactamente. Sí. Nosotros somos más alegres, más expresivos. Y a él no le gusta abrazar mucho. No. Sonia, cuando le quisiste dar un abrazo, ¿Cómo fue la reacción de él cuando lo conoció? Así para para estar afuera. Y ¿Cómo te sentiste? Entonces yo me sentí triste. Pero luego yo entendí que así es su cultura. Y eso es lo importante, entender la cultura de otra persona. ¿Algún aconsejo entonces para los jóvenes? Tengo unas empleadas que quieren casarse con coreano, me han dicho. Ah. ¿Algún aconsejo por ahí? Perseverancia. Guardarse muchas cosas. No decirlo así directamente. Se va a llorar Erika, cuidado. Me va a llorar porque yo digo todo siempre. Wow, excelente. Y. No puede decir todo. Tiene que guardarse algo. Sí. Su. Sonia, su esposo, actualmente vive en Honduras. Sí. Vive aquí en Tobiscalpa. Sí. Muy, muy bien. Sonia, muchas gracias por la hermosa historia. Pura telenovela japonesa. Sí. Aquí en Honduras. Acabo de ver una información para Sakura Foundation. Cuéntame, Sonia, sobre la fundación. Él es una fundación para apoyar la cultura japonés. Entonces ellos nos dejaron esto porque varia gente está interesado a que sus niños aprendan sobre la cultura japonesa. Sí. ¿Dónde estamos ubicado la tienda? Estamos ubicados en Tegucigalpa Boulevard Morazán en el Mole El Dorado, primer nivel, frente al parqueo principal. Cuéntanos de esos trajes. Se alquila para festividades. ¿Cuánto cuesta para alquilar y comprar? Alquilar le cuesta trescientos cincuenta diarios y para venta tres mil doscientos dependiendo la tela. Este es el de mujer, también tenemos de varón y de niño y de niña. Buenas tardes. Mi gente. ¿Cómo es la técnica correcta para mantenerle la espada? La mano izquierda se agarra abajo en la empuñadura aquí y este se pone arriba. Se agarra así. ¿Qué? Sí. Sí. Ahora. El pie derecho acá, el pie izquierdo atrás. Ya. Mira mi gente yo me recuerdo mi infancia en Japón cuando yo caminaba con mi espada ahí. En la era. Peleando con todos ahí. Era Meiji. En la en la época. Cualquier que que cruzaba mi mirada yo lo yo lo daba un reto. Trece, catorce samurai. Ya lo destruí así con esta mano. Así es. Ahorita va a salir Erika del vestidor, ella ha estado poniendo su yukata. El yukata es como un kimono más, menos formal, ¿Verdad? Menos formal, exacto. Kimono es para fiesta importante. La yukata es informal. Ahorita voy a poner otra cosa, vamos a ver, una pequeña sorpresa. Ya. Jejeje. Ey, Soñar, ¿qué pasa? Ja. Esta es la gueta de hombre. Están pura madera, mi gente. Bien duras. Ey. Un coñabas. Un reto. Ja. Ya. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y Sayonara. Mi gente, voy a llevar ese Daruma conmigo, ya que cuando encuentro mi media naranja cataracha, voy a pintar el otro ojo.